Curso de Excel 2016 Crear un nuevo libro de trabajo En este videotutorial aprenderemos cómo crear un nuevo libro de trabajo en Excel 2016. Hacemos clic en Archivo y seleccionamos la opción Nuevo. Desde este panel podemos elegir qué tipo de libro crear. Podemos partir de una plantilla. Otra opción es crear un libro en blanco. Haremos esto. Hemos aprendido a crear un nuevo libro de trabajo. Sigue el curso completo en la web Aulaclick.es y suscríbete al canal de Aulaclick en YouTube.